Precisamente ayer tuvimos un debate monográfico en el Parlamento, en el cual tuvo una parte positiva, que era que todas las partes pudieron expresarse. Entiendo que en términos constructivos, sobre cuál era la posición de cada uno, volvimos a ciertos términos que se utilizaron hace una semana, tales como conflicto político, presos políticos, consecuencias políticas, resolución política y ayer no vimos que se generó en torno a ellos absolutamente ningún tipo de polémica, lo cual nos hace pensar que aquella polémica que se dio hace una semana, aquel pataleo, aquel follón, el desorden que organizó el Partido Popular, venía marcado o venía teledirigido a conseguir alguna especie de rédito político, que para, en cierta manera, darle forma, tomó la forma también de una querella contra Laura Mintegui o también una petición de sanción contra mí mismo. Entonces, en ese sentido, decir que ayer, bueno, esa parte positiva de que cada uno de nosotros nos pudimos expresar en torno al monográfico de resolución del conflicto, pero sí que hubo una parte decepcionante desde nuestro punto de vista y es que precisamente se le dio, se le pagó precio político a esa actitud del PP, se le dio rédito político a esa actitud, a ese comportamiento que hemos podido ver hace una semana concretamente, pues facilitándole precisamente la entrada en la ponencia de paz y de reconciliación a una costa de romper puentes, de romper confianza con E. H. Bildo. Consideramos que ayer se dinamitó un puente que E. H. Bildo había construido para acercarse a esa ponencia y sobre los escombros de este puente se ha establecido un vado para que el PP pueda llegar con más comodidad y consideramos, bueno, que esto tiene gravedad porque ayer no se hizo una fotografía en términos de resoluciones, de ideas, de planteamientos de lo que realmente se piensa en el Parlamento, sino que tres grupos lo que quisieron hacer es mostrarse como compañeros de trabajo con las dudas, con las dudas de esta coalición de si realmente aliarse con el PSE y sobre todo con el PP, con la posición de las condiciones, con la posición de las querellas, con la posición del inmovilismo es lo más favorable para avanzar en la paz.